Hola amigos bienvenidos al canal, para el video del día de hoy voy a quitarle a sus hijitos a mis plantas, estos hijitos Comenzare quitándole los hijitos a esta bonita que vería a Gaboide Le quitaré los hijitos que están más grandes para que tengan mayor probabilidad de sobrevivir Los que estén chiquitos se los voy a dejar para que crezcan más Porque en la madre crecen muy rápido y me he dado cuenta que cuando los quito chiquitos y los pongo en maceta Si enraizan pero tardan mucho y tardan mucho en crecer Aprovecharé también para quitarle las hojas secas y revisar los que no tengan plaga Porque ya es temporada aquí de calor y es cuando salen más plagas En algunas de mis suculentas ya noté que tienen cochinilla Y ya las empecé a tratar, esta vez decidí tratarlas con jabón potásico y aceite de neem Para no usar químicos que sean muy agresivos Hasta ahorita si han funcionado el aceite de neem y jabón potásico Ya no he visto en más suculentas esta plaga de cochinilla Y espero que así siga mi jardín limpio de plagas Porque en otras ocasiones si los veía las plagas y las ignoraba Y ya cuando tenía tiempo trataba de salvar las plantas Pero si se me morían algunas De esta suculenta no tengo su identidad, su nombre Pero me gustó mucho, la compré en Home Depot Y tiene colores muy bonitos Y se llenó de hijitos y por eso se los estoy quitando Solo también le voy a dejar los hijitos más chiquitos Para que sigan creciendo, le voy a quitar los más grandes Que ya les creció el tallo, también muy largo Y también le quitaré las hojitas feas Y así fue como quedó Le pondré azufre en los cortes Para evitar que se contaminen O que entre algún microorganismo que la pueda afectar Y también voy a quitarle los hijitos Y también voy a quitarle los hijitos a esta Black Princess Está muy bonita, está rojita En esta Black Princess si se me complicó más sacar el hijito Y al final si salió A esta Black Princess solo le quité dos hijos Que espero que sobreviven Que espero que sobreviven porque están muy bonitos Igual también le pongo azufre Para cerrar la herida que le hice Y estaré usando para los hijitos estas macetas Que si ya vieron el video anterior Ahí les conté que me las hizo mi cuñada Están hechas con madera reciclada Y me gustaron mucho como quedaron Y como se ven las suculentas en estas macetitas También me gustó mucho el tamaño Porque puedo poner suculentas pequeñitas Y ahí crecen Y se siguen viendo bonitas Aunque estén chiquitas o grandes O en algunas macetas también las uso Y les pongo varias Y hago como pequeños arreglos de suculentas Y se ven muy bonitas Si no han visto el video anterior Véanlo porque me quedaron unos arreglos muy bonitos En estas macetitas Para los hijitos más pequeños Para los hijitos más pequeños Utilizaré estas macetitas de plástico Porque si está muy grande la maceta Para estos pequeños hijitos Y yo les pongo enraizador Para que agarren raíz más rápido Y siempre me ha funcionado Sin enraizador también enraizan Pero yo como los tengo en pleno sol Se deshidratan muy rápido Y por eso les pongo enraizador Para que tengan raíces rápido Y puedan absorber el agua Y no se mueran De esta suculenta Tampoco tengo su identidad O nombre También ya estaba llena de hijitos Y de otras suculentas Que le cayeron semillas Esas suculentas que ven ahí Son de semillas Esas se las quitaré otro día Porque ahorita ya se me está haciendo noche Ya se está oscureciendo Y por eso me voy a apurar A quitar los hijitos Y ponerlos en sustrato Para alcanzar a hacerlo hoy Porque he tenido muchas tareas Y por eso no he tenido mucha chance De dedicarle tiempo a mis plantas Y por eso quiero acabar hoy Porque mañana tengo muchas cosas que hacer Y a lo mejor no tengo tiempo de Subir a mi jardín Porque mi jardín lo tengo en la azotea Y a veces sí se me olvida subir Y duro mucho sin subir Ya oscureció Y mejor terminar el video mañana Ya es otro día Y así fue como quedaron No me convenció mucho el resultado De las suculentas en las macetas de madera Y por eso le agregué más suculentas Para que cuando crecieran Quedarán unos bonitos arreglos en estas macetas Y este fue el resultado final Gracias por ver el video Gracias por ver el video.